Muy bien, este es un breve mensaje, muy corto mensaje para que usted pueda meditar ahí donde usted esté mirando en su celular, en su computadora. Presta atención a lo que esta palabra está hablando con usted. Porque todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. ¿Qué Dios quiere decir con eso? Su fe, no importa si ella es grande o pequeña, si quizás usted siente que tiene una fe insignificante, eso no va a marcar una diferencia. Lo que va a marcar una diferencia es que usted cuide de que su fe esté libre de dudas, una fe pura. Por eso es importante usted lanzarse, confiar, mismo usted viendo problemas. Usted no va a parar de ver problemas en su casa, problemas en su trabajo. Pero mismo así, usted poder confiar, confíe en Dios, láncese, no se divida entre la fe, la confianza y las dudas. Láncese por completo. Si su fe es la más pequeña del mundo, con esa fe usted puede cambiar toda su vida, toda su familia. Mismo usted tenga una enfermedad incurable, usted puede ser curado con la fe más pequeña del mundo. Basta apenas que usted la limpie, que usted saque las dudas de su vida. Limpie sus pensamientos de duda, limpie su interior de toda duda y usted va a ver grandes resultados. Confíe en Dios, porque creer es sencillo, confiar es lanzarse. Dios le bendiga.